Por la calle la verdad que me gustaste, no quiero molestar Solamente quiero que me des un chance y yo te vi pasar Por la calle la verdad que me gustaste, no quiero molestar Solamente quiero que me des un chance y yo te vi pasar No sé lo que va a pasar, hey, hey, cuando pasas a mi lado Me duele enamorado, don't you dare que no tener Y es que la verdad, no sé lo que va a pasar, hey, hey, cuando pasas a mi lado Me duele enamorado, don't you dare que no tener Y aunque tengas presencia, yo te quiero tener Sé que no es fácil tener, eso yo quiero saber Besar tu boca lentamente para entrar en tu piel Y tu fragancia me enloquece con dolor a chan y no me digas no Tu cara me enloquece, mi amor por ti crece Y no me digas no Que tú no sabes lo que estoy ocurriendo Y es que la verdad, no sé lo que va a pasar, hey, hey, cuando pasas a mi lado Me duele enamorado, don't you dare que no tener Y es que la verdad, no sé lo que va a pasar, hey, hey, cuando pasas a mi lado Me duele enamorado, don't you dare que no tener Y cuando ella me llama, ella a mi me dice que está sola en su cama Yo quiero tenerla de la noche a la mañana Y así arrepentirlo cada fin de semana Cuando ella me llama y no me digas no Tu cara me enloquece, mi amor por ti crece Y no me digas no Que tú no sabes lo que estoy sufriendo Y es que la verdad, no sé lo que va a pasar, hey, 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 cuando pasas a mi lado Me duele enamorado, don't you dare que no tener Y es que la verdad, no sé lo que va a pasar, hey, 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 cuando pasas a mi lado Me duele enamorado, don't you dare que no tener Y es que la verdad, no sé Whoo Haciendo buena música Chau home We dough